Sí, estamos trabajando ya en lo que finalizamos, ya un poco lo que es este proyecto de ordenanza donde vamos a armar acá de nuestro bloque 13 de octubre, donde realmente vamos a reglamentar que después de las 12 de la noche en nuestro departamento chilecito no se permita ya circular a los jóvenes con gorras, con capuchas, menos que menos tampoco en eventos o en espectáculos donde se desarrollen acá en nuestro departamento chilecito, de la índole que sea, la presencia con gorras o capuchas directamente se los retira, estamos evaluando si con multa o directamente se los detiene hasta que venga, digamos, el tutor a retirarlo de la comisaría porque realmente tengamos una tendencia que realmente podamos el departamento chilecito tener, yo creo que lo que necesita es la seguridad y el marco, digamos, de que todos los turistas, todos los ciudadanos del departamento chilecito se merecen, es tener ese grado de seguridad cuando salimos a pasear o cuando salimos por ahí a circular en nuestro departamento, no tengamos ciertos sectores de las esquinas ni tampoco ciertos sectores chicos, muchas veces que agreden verbalmente a las personas que circulan o que están en estado de veredad, con gorras, con capuchas, que medianamente a través de la seguridad que hace nuestro departamento, la policía o el municipio o la índole que sea, pueda reglamentarse bajo esta ordenanza que vamos a ponerla muy pronto en efectividad.